Este es un equipo dañado. Mueve más gente un tuit de Ricardo Salinas Piego que el maldito Mazatlán. Es importante tener un plantel amplio, y eso es lo que va a tener Cruz Azul. Ilusos, ¿no? Pobrecitos, ya sabes en lo que va a terminar. Gracias por vernos aquí en YouTube, en el mejor canal de todas las predicciones del fútbol mexicano. Vamos Deportes, gracias por siempre suscribirse, por la campanita, por los likes, por dejarnos sus comentarios. Estamos felices de regresar en esta apertura 2024 con la jornada 1 para el clásico Andrés Montaño. Bueno, el Cruz Azul enfrenta o recibe a Mazatlán. Chucho, el Cruz Azul parece hacer todas las cosas bien. No sé qué esté pasando con Carlos Salcedo, no me voy a meter en temas que se ven muy complicados y muy críticos. Es tema de justicia, pero en la cancha, qué bueno que ya no estará Carlos Salcedo con el Cruz Azul. Creo que no era un futbolista que les aportaba mucho dentro de cancha. Y todo lo que hicieron bien el torneo pasado, creo que ahora se refuerzan aún mejor. Traen jugadores mexicanos, Jorge Sánchez, que viene del Ajax. No es que me encante que los repatrien, pero bueno, supuestamente se va Rodrigo Huescas, así que uno por uno, buenísimo. No quieren dejar que se vaya Chiquete Orozco y se lo quieren traer de Chivas en vez de que se vaya a Europa. Está bien, ya, ya, pa' qué. Cruz Azul está para cosas grandes, creo. Está para al menos repetir lo que hizo el torneo pasado y empezar con un triunfo ante Mazatlán. Es creo que resultado dado, que es lo que me preocupa siempre con Cruz Azul. Cuando ya lo tienen todo ahí, ahí Cruz Azul adelante es cuando la Cruz Azulean. Les hablo con gusto, mi querido Tigre. Híjole, es que regularmente uno cuando ve al aficionado de Cruz Azul, cuando empieza el torneo, y empieza a ilusionarse, dices, híjole, ilusos, ¿no? Pobrecitos, ya sabes en lo que va a terminar y demás. Yo te soy sincero, después de los refuerzos que está trayendo Cruz Azul, a cualquiera le podrá ilusionar, ¿eh? Y a cualquiera de los rivales, también tiene que ser muy consciente de Cruz Azul. Abajo de la América, Cruz Azul es el favorito para ahí, Barça. Insisto, haciendo el previo, ¿no? La jornada uno, cuál ves mejor. Creo que en cuanto a proyectos, Cruz Azul le está metiendo lana. No sé si al final salga, si sea lo correcto, si otra vez la Cruz Azulean, lo mismo de siempre. Yo no sé, pero Cruz Azul tiene toda la línea para competir, y es más, una final América-Cruz Azul podría suceder si fuera en cuanto a proyectos. Ya en la cancha es otra cosa. Cruz Azul trae un equipazo, y eso es una realidad importante. Este fin de semana creo que no hay nada que mencionar. Cruz Azul tiene que ganar, lo va a hacer, y definitivamente creo que tienen razón justificada para ilusionarse a los cementeros, sí. Sí, y a ver, un refuerzo que no mencionamos, que creo que todavía no va a dar resultados desde el comienzo del torneo, y todavía faltará algo, pero en algún momento va a llegar a estar al 100% el Toro Fernández, ¿no? Uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano, que se lesionó en pretemporada, básicamente, en su primer torneo con la máquina. Y hoy por hoy, pues en cuanto esté listo, creo que Cruz Azul tiene suficiente plantel para suplirlo. Obviamente fue finalista, así que está claro que Cruz Azul pudo jugar bien al fútbol sin él, pero en cuanto regrese, pues es otra arma que tendrá la máquina para afrontar este torneo, que se les viene mezclado con Leeds Cup, que se les viene, no sé, a ver, creo que se inventan otra vez, regresa la Copa MX. Entonces, que va a estar cargado de partidos, va a estar cargado de partidos. Es importante tener un plantel amplio, y eso es lo que va a tener Cruz Azul. Anselmi demostró, lo dijiste, cómo manejan el grupo. Estuvo un gran manejo, ¿no? Porque este es un equipo dañado, es un equipo... Y a ver, lo decíamos, ¿no? Lo dije yo mucho, a lo mejor por lo cual fueron tan exitosos el torneo pasado, es porque era el Cruz Azul menos Cruz Azul de la historia. Eran jugadores que no representan a la Noria desde el principio. El único que lo hacía era Rodrigo Huescas en sí, y hoy por hoy parece que se va a Europa. Buenísima noticia. Pero es un equipo que estos jugadores no saben quién es Cruz Azul, más que es un equipo representativo del fútbol mexicano, es un equipo que paga bien, es un equipo que juega en la Ciudad de México, es un equipo que tiene a la América del Rival, pues es un reto que cualquier futbolista profesional, de donde vengas, lo quieres afrontar. Yo me voy con un triunfo de la máquina, y sueñan, sueñan Cruz Azulinos. Es un torneo largo, pero sueñan. De Mazatlán, nada que opinar. No, no, no sé ni a quién trajeron, ni quién es el técnico, ni me importa. La verdad, Chucho, ni me importa. Mueve más gente un tuit de Ricardo Salinas Piego que el maldito Mazatlán, ¿no? Está gris como toda la vida. Lo que sí de Yakumakis, el griego, me genera mucha expectativa, Tigre. Ya veremos cómo se acopla el Cruz Azul. Pensé que te habías ido a comer sushi. Pero adelante. Me genera mucha expectativa este futbolista. Vamos a ver cómo se acopla la Liga MX. Creo que es un buen delantero. Nos lo han vendido como Ronaldo Nazario. Quiero darle la oportunidad, y creo que va a ser un delantero que va a hacer goles, pero para ilusionarse tienen toda la temporada. La gente se metiera. Sí, si pierden dos o tres partidos entre la jornada tres y la nueve, tranquilos, van a meterse a la Liguilla, que es lo que, obviamente, porque se meten los que quieren, los que traen equipos, los que básicamente llegan con la pelota a los estadios en el fútbol mexicano, se meten a la Liguilla, y Cruz Azul es uno de ellos. Así que van a estar en la Liguilla, que es donde cuenta todo. Y, amigos, gracias por vernos, gracias por escuchar los buenos comentarios que tuvimos del Mazatlán, porque así ya se informaron de qué esperamos de este equipo en todo el torneo. Síganos todo el torneo. Acá estaremos dando las mejores predicciones del fútbol mexicano en Vamos Deportes, en el mejor canal de predicciones de YouTube. Gracias por su suscripción, mensajes, comentarios, y si se me olvidó algún jugador del Mazatlán que no lo nombré, déjenlo en los comentarios, y la próxima vez les mandaré saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!